Las elecciones federativas están a la vuelta de la esquina. Las diferentes agrupaciones políticas de la universidad comienzan ya a calentar sus motores. Para nosotros es la necesidad de un movimiento estudiantil crítico y que tiende a organizarse. El problema es que ya se empieza la negociación del próximo convenio FES y el país está en el máximo crisis fiscal de los últimos años. La Federación de Estudiantes es una instancia muy importante y nos parece que el grueso del estudiantado debería sumarse a este proceso para poder defender sus intereses, para poder decir que está influyendo en quienes representan sus intereses dentro de la universidad y fuera de ella también. Nos parece importante que todo el mundo se sume en esa medida. En este momento somos el partido que está desde la FEUR y lo que quisimos hacer fue un proceso en el que Progre caminara solo. El primer paso que hicimos fue escoger un cuerpo coordinador, el cual yo soy el coordinador del mismo, para preparar al partido. Ya hemos iniciado el proceso de recolección de firmas. Diferentes partidos políticos comienzan a preparar sus propuestas para ocupar el mando de la FEUR, el mayor órgano de representación estudiantil. Desde el primero de septiembre las agrupaciones comenzaron a trabajar para reunir los requisitos que el Tribunal Electoral Estudiantil solicita. Bueno, las personas interesadas llegaron el mismo lunes en horas de la mañana a recoger los papeles, los documentos, y ya están en ese movimiento de ellos, en ese trajín. Tanto los miembros del Tribunal como los representantes de los partidos tienen una preocupación, el absencionismo. Si bien el año pasado bajó de un 65 a un 60%, aún esta cifra es muy alta. El Tribunal ha ido trabajando fuertemente lo que son medios de comunicación, todos los medios de comunicación de la universidad, el semanario, el canal 15, las emisoras, entonces estamos trabajando fuertemente. Estamos haciendo este año una campaña que se va a hacer una campaña visual de afiches, una campaña de minivallas que se nos está apoyando la oficina de divulgación de la universidad. Es importante que usted, como estudiante, forme parte de este proceso, que escuche propuestas, que se informe y sobre todo que ejerza su derecho al voto.